Me gustaron los términos de los escoltas, de los que de acuerdo a la ley pueden gozar o pueden disponer los exfuncionarios de la administración. El número de guardias para exfuncionarios se ha visto reducido, únicamente podrán contar con este servicio el exalcalde Octavio Villasana, el exsecretario de Seguridad Francisco Javier Aguilera Candelas y también quien fuera director de la policía en la pasada administración, Iván Amaro. Esto provocó un fuerte debate durante la comisión respectiva a la Comisión de Seguridad el día de ayer entre el regidor del PRI, Salvador Ramírez Zargote, quien se está convirtiendo en el protagonista de todos los debates, y el síndico Luis Ernesto Ayala, que también preside la comisión. El PRI argumentó que habría que contar el total de escoltas que tienen los actuales funcionarios para determinar si este es un número adecuado o se está abusando del servicio. Bueno, pues se las devolvió. El síndico Luis Ernesto Ayala dijo que el servicio de escoltas sumará tan solo siete elementos para exfuncionarios, tres que serán asignados al exalcalde y dos para cada uno de los otros dos titulares de seguridad y de la policía. Así lo planteó el síndico Luis Ernesto Ayala. Quería saber cuántos escoltas en este momento tienen los funcionarios municipales actuales. Se pidió que en la próxima sesión de comisión se iba a dar a conocer. Yo creo que no era tema, él quería confundirnos, pero sin embargo nos centramos en el punto. ¿Por qué quería confundirlos? Desconozco. Yo creo que él tiene la libertad de expresarse como él considera, sin embargo creo que no es tema. Vamos a presentar en la próxima reunión de comisión cuántos escoltas había desde las administraciones panistas, cuántos hubo con los funcionarios en la administración pasada y cuántos hay hoy en esta administración. Vamos a comparar. Gracias.